Dordas expande actualizaciones en su aplicación. Cliente exige leche a temperatura específica. Conductor de Amazon colapsa por el calor. Piratas en Spark Driver exprimen a los conductores. Estas son las noticias de Liberty TV. Dordas expande actualizaciones a todo el país. Dordas presentó nuevas actualizaciones para sus clientes, comerciantes y dashers durante la presentación de su Dash Forward 2023. Afirmaron que para el bienestar de sus clientes optaron por rediseñar la aplicación y dentro de la página se podrá encontrar la barra de búsqueda universal, que permite encontrar mucho más fácil lo que el cliente necesite con una búsqueda rápida. También estará la opción de pestaña examinar, para que el cliente encuentre inspiración para ordenar. Dentro de las nuevas actualizaciones también se encuentran opciones para darles más flexibilidad a los dashers en cuanto a ganancias como las porpinas después del pago. Dordas aseguró que esta opción garantiza que los clientes puedan recompensar a los dashers con una propina extra o con el aumento de esta de acuerdo a su buen servicio luego de hasta 30 días después de la entrega. Otra actualización es sobre el tema de la seguridad para los dashers. Ahora podremos compartir nuestra ubicación con hasta 5 contactos de confianza que podrán rastrear a los drivers en tiempo real. ¿Qué actualización crees que faltó? Comenta. Conductor de Amazon colapsa por altas temperaturas Un conductor de Amazon se vio afectado por la ola de calor en Texas, esto luego de realizar una entrega de grandes paquetes. En un video que se ha viralizado en las redes sociales se escucha cuando el driver dice ¡Oh Dios mío! por el clima abrasador. Amazon informó que el empleado se encuentra bien y que este no ha sido el único episodio con respecto a un golpe de calor durante este mes. Para este tipo de eventualidades se recomienda mantenerse hidratado, las altas temperaturas suelen deshidratar así que es importante beber agua regularmente durante toda la jornada de entrega. Tratar de ubicar en las rutas, refugios frescos, lugares con sombra o aire acondicionado para que el tiempo de espera no sea tedioso. Evita la exposición al sol en horas pico de calor que generalmente son entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde y opta por trabajar en un horario más flexible en cuanto a las temperaturas si tienes sensibilidad a estas. Utiliza protector solar, ropa ligera, sombreros o gorras. Si tienes mareos o presentas síntomas de agotamiento descansa y ve a lugares en donde te puedas estabilizar. Lo más importante es tu salud. Cliente exige temperaturas específicas en una orden de Instacart. En los últimos meses se han hecho virales en las redes muchas historias y anécdotas de drivers en las que comparten las especificaciones inusuales de algunos clientes en cuanto a sus órdenes. Una de ellas es un video compartido por el creador de contenido de entrega de alimentos Brandon Espinosa en el que un cliente de Instacart exigía que su leche debía ser entregada a 40 grados Fahrenheit, si no, no la aceptaría. En el audiovisual que ha llegado a más de 15 mil visitas se muestran las capturas de pantalla en el que el driver interactúa con el cliente alegando que la leche no debe estar más caliente de lo que está cuando se saca del refrigerador. ¡Vaya! Eso es una cancelación automática porque ¿cómo se supone que voy a mantener tu leche a 40 grados o menos? Espinosa dice en una voz en off. Espinosa afirmó que luego del inconveniente llamó a soporte de Instacart para cancelar el pedido y no arriesgarse a obtener una mala calificación. Hashtag los clientes y sus cositas Piratas exprimen a conductores de Spark Driver Repartidores de Walmart protestaron en Chicago y afirmaron que los piratas los exprimen con un esquema de pago que involucra corrupción y amenazas. Los conductores de Walmart afirman que están siendo amenazados hasta de muerte por parte de los piratas y piden a Walmart que tome medidas de seguridad para ellos y los clientes. De acuerdo con lo expuesto, estos hackers se han hecho cargo de la aplicación Spark logrando acumular la mayoría de los pedidos. Utilizan perfiles falsos para acceder a la aplicación y realizar esas entregas. Una cantidad importante de drivers se han visto afectados pues estos piratas reciben los pedidos mucho antes que ellos por lo que ha sido una dificultad en la parte financiera. Y alegan que los que están detrás del hackeo solo distribuyen estos pedidos si los conductores les dan una cuota en efectivo. El uso de bots en la plataforma Spark Driver va en contra de los términos de uso e investigamos informes de uso de bots y desactivamos a los conductores que están haciendo un mal uso de la plataforma de esta manera, dijo un portavoz de Spark. Acá no pedimos nada a temperaturas específicas, solo pedimos que si te gustó el video le des like y te suscribas al canal. Te vemos en el próximo, acá te lo dejamos. Te vemos en el próximo, acá te vemos.